Aldo Leiva, que es diputado nacional, combatiente de Malvinas y amigo de la casa, además. Cálculo que le debe haber calentado un poquito más que a nosotros. Cálculo, Aldo, Jorge Rial te saluda. ¿Cómo andás? Jorge, ¿qué tal? Un saludo para vos, para toda la audiencia. La verdad que, por si uno, parece que... Me escucha, ve, analiza y dice, bueno, esto va a ser el zoom de estas cosas. Pero, en verdad, no deja de sorprendernos, lógicamente. Aldo, Aldo, aguantá que vamos a tratar de mejorar la comunicación, porque sale muy cortado y te quiero escuchar bien. Cortá que te volvemos a llamar, a ver si te enganchamos una línea que... Porque en Telviste viene mal, hay que privatizarla. Cortá, Aldo, Aldo Leiva, lo quiero escuchar bien, porque es importante escucharlo, y no se escucha muy bien. Entonces necesitamos... A ver, ¿ahora lo tenemos? A ver, Aldo, ahora. Hola. Ahora sí, Aldo, dale, me estabas contando. No, te decía que uno por ahí cree que ya llegó a lo máximo de... de... de Cipallo, a lo máximo de Lacacho, a lo máximo de Vendepatria, a lo máximo de Chupamedia por parte del presidente de la nación. Pero no nos deja de sorprender. La verdad que lo que hizo ayer, uno no puede encontrar otra explicación que no sea, como suelo decir yo, querer demostrar que es el máximo de Chupamedia cuando el 2 de abril, no sé con qué excusa, obvio trasladarse a Ushuaia, donde es tradicional que se haga la vigilia, que es muy significativo para toda Tierra del Fuego y para toda esa gente que sin ninguna duda vivió muy de cerca el conflicto de Malvinas. Y bueno, ayer entre gallo y medianoche se toma un avión, se disfraza de... de... ¿cómo es? De comandar. Exactamente. Se disfraza y se va, sin ninguna duda, a someterse a los vecinos de la Generala, que no tiene otra misión que venir a condicionarle todo lo que tiene que hacer el gobierno de Javier Milei, que la verdad que él se siente feliz por todas estas cuestiones. Nosotros no nos olvidamos de todo lo que significó Estados Unidos en su apoyo para... con el Reino Unido durante la guerra de Malvinas. Pero bueno, a él le interesa poco la soberanía, le interesa poco todo lo que tenga que ver con nuestra historia. Siempre repito lo mismo, desprecia a nuestro país. Y bueno, aquel que desprecia a nuestro país no se puede esperar otras cosas que la que ha hecho, por ejemplo, en el día de ayer. Que se suma al lavadísimo discurso del 2 de abril, ¿no, Aldo? Y el 2 de abril lo que hizo es tratar de reivindicar la dictadura militar, porque cuando uno lee entre líneas, efectivamente eso es lo que trató de hacer. Cuando habla de reconciliación, yo digo, los oficiales y oficiales que estuvieron en Malvinas y que no tenían manchadas sus manos ni su uniforme con sangre de la represión, no necesitan reconciliación. Fueron reconciliados por la sociedad. Son hermanos nuestros, de los soldados que estuvimos con ellos. Porque también hay que decirlo, en Malvinas lo que estuvieron con nosotros eran todos oficiales y su oficiales muy jóvenes, muchos de los cuales incluso se les había dado la tira de subteniente o de cabo para ir a hacerse cargo de los grupos, de las secciones. Y aquellos que estaban en los altos cargos, en su gran mayoría, brillaron por su ausencia. Entonces, mezcla todo. Y en conclusión termina diciendo que para recuperar la soberanía sobre nuestras islas hay que tener plata y hay que tener un ejército con muchas armas, cuando todos sabemos que hoy día la diplomacia es el camino y los foros internacionales son donde hay que librar esa batalla. Pero bueno, en verdad, el grado de impericia, de improvisación, de alcahueterismo, de sumisión y de sentirse identificado con la dictadura genocida, lo pone manifiesto en cada acto. Y de hecho, el 24 de marzo no indultó a ningún militar por el solo hecho de que la justicia se había expresado de que los delitos de la humanidad no pueden ser, aquellos que cometieron no pueden ser indultados, ¿no es cierto? Así que, en lo personal, es lógico, uno tiene bronca, desazón, pero decir que me sorprende, estaría mintiendo. Yo creo que tenemos que esperar esto y muchas cosas más de mi ley. Sí, vino para hacer lo que está haciendo. Lamentablemente, bueno, yo soy de los que cree que la gente no se equivoca. Los que nos equivocamos somos los dirigentes. Y seguramente producto de nuestras equivocaciones generamos este personaje que le está haciendo un enorme daño al país y que seguramente va a costar muchísimo recomponerlo. Y ante esta situación, lo que cabe es prepararnos, tratar de generar condiciones para volver a enamorar a la sociedad de las propuestas que podemos llevar nosotros desde los movimientos nacionales y populares para que puedan volver a confiar en nosotros y a partir de ahí, seguramente en el 2025 y 2027 poder ser una alternativa clara para poder poner las cosas en su lugar y tener una Argentina con posibilidades para todos porque, de lo contrario, cada día que pasa estamos viendo que nos sumimos más en la miseria donde vemos que el despido comienza a ser moneda corriente, la persecución a aquellos que no piensan como quiere el gobierno es terrible, los medios de comunicación concentrados lógicamente lo van a bancar hasta tanto le sea útil lo mismo que el poder económico pusieron el empleado perfecto para que haga la tarea sucia y esa tarea sucia, sin ninguna duda beneficia a los mismos de siempre. Así es. Aldo, como siempre, un gustazo hablar con vos. Te mando un abrazo grande. Un gusto mío, gracias Jorge. Un saludo a toda la audiencia. Aldo Leyva, diputado nacional por el Chaco y además combatiente de Malvinas era la mirada que uno quería tener, ¿no? La de alguien que la vivió.